Gloria a Dios, nuestro Padre Celestial, se nos quedó este pañuelo, Señor, que necesita, necesitan, Señor, para esta persona, dueño de este pañuelo, que tu gracia sea con él. Señor, que él pueda volver a tus caminos, Señor, restaura su corazón, restaura su fe, amado Dios. Hemos estado orando este último tiempo para que tú traigas de vuelta, de regreso a todos los pródigos, Señor. Los que se marcharon un día a gastar su heredad en el mundo, Señor, que tu ángel se pare a su lado y le permita volver en sí, y que pueda volver a la casa del Padre. Ese es nuestro deseo, Señor, para el dueño de esta prenda. Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Para recibir su palabra diremos, quédate aquí, Señor, tú me das seguridad. Quédate aquí, Señor, tú me das seguridad. Quédate aquí, Señor, tú me das seguridad. Quédate aquí, por mí, 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 por mí. Amén. 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 Toda en ti mi alma, todo mi ser. Me abrigaré en tu regazo, te sentiré. Me ha rescatado Jesús, te mereces. Quédate aquí Señor, vive en mi corazón. Quédate aquí conmigo, conmigo. Cuando te voy a enfrentar la lluvia afuera. Contigo yo puedo, yo puedo. Quédate aquí conmigo. Quédate aquí conmigo. Y mi alma, todo mi ser. Me abrigaré en tu regazo, te sentiré. Me ha rescatado Jesús, te mereces. Me abrigaré en tu regazo, te sentiré. 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 Tú has tenido esta mañana. De poder traernos Señor. Y poder alabar. Y glorificar tu santo nombre. Le damos las gracias. Porque a ti mereces toda la gloria, toda la honra. Toda la alabanza. Todo sea entregado a ti Padre. Amén. Y ahora Señor bendícelo Señor. Guíanos este día Señor. En lo que hemos de hacer. Y todo sea para tu gloria. Amén. Y para tu honra. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a 101 minutos mi hermano. Quiero pedirle a todos los jóvenes que ayudan. Los jovencitos que han estado ayudando. Que pasan aquí adelante mi hermano. Los jóvenes del audio. Los niños si. De las cámaras. Los grandes los suplantan. Muchas gracias. Quiero entregar los saludos mi hermano. Fin de semana estuve en reuniones en. En Puerto Montt. En Puerto Montt. Con nuestros hermanos ministros. Y ellos mandaron muchos saludos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Les mandaron muchos saludos. ¡Amen! Ahí suena arriba. ¡Amen! Especialmente. La hermana Merita. ¿Cuántos se acuerdan de ella? ¡Amen! Está muy delgadita mi hermano, pero está sirviendo al Señor, creyendo en el Señor. Y Dios me permitió quedarme ahí el lunes, así que le damos las gracias al Dios de la gloria. Estos son los jóvenes que ahí no eran más. Ahí viene uno más. Estos son los jóvenes que este año se han llamado a ayudar y a colaborar. Aquí estos dos jovencitos que están... ¿Cómo te llamas tú? Oscar y tú. Y ustedes están trabajando en grabaciones. Amén. Ahí está nuestro hermano Álvarez también, y ellos están ahí en las cámaras, no en las cámaras, sino en este asunto, en mezclador de cámaras. Así que les damos las gracias al Dios de la gloria. Aquí tengo dos jovencitos también, Martín, donde está colaborando. Colaborando, audio, en data. Y este joven, hijo del hermano Maureira, Maureira, ¿cómo es? Amá, Maureira. Dios le bendiga, mi hermano. Y este joven, el Sigmano Sisto. Amén. 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 Literatura también está colaborando el hermano Abraham Peralta. Y este es mi nieto, también otro. A ver. Las cámaras. Y aquí está el más tremendo. Benjamín. Dime, Benjamín. Audio. Voy a orar por todo ello. Tómense de la mano. Tómense de la mano ustedes. Voy a orar por ello para que Dios los ayude, mi hermano. Amén. Amén. Y para que ustedes también estén orando por ello. Hay más hermanos que están colaborando. Arriba tenemos el hermano Danilo, el hermano David Busto. Acá en el asunto de las cámaras está el hermano Álvarez. El hermano Abraham. Hay varios hermanos más. El hermano Manuel Rodríguez, revolucionario. Por ahí está. El hermano también... El hermano, déjeme acordar el nombre. Miguel Varela, que hoy día está trabajando. Pero estos jóvenes son los que van avanzando. Y esperamos que Dios les ayude. Y ustedes préstenle su servicio también. Y si lo ven algún día algo malo, no lo conversen con los hermanos. Llámenlo a él y conversen con él. Y ayúdenlo. Amén. Y a este joven que tengo aquí, también es un sobrino. O sea, un nieto. Ando bien hoy día. Es un nieto y él tenía mucho deseo años atrás en ser pastor. Hoy día parece que ya no tiene ese deseo. Va creciendo, se van desarrollando. Van viendo otras cosas. Y esperamos que Dios les sea ayudando. Pero quizás de este ramo, hay dos, cuatro, seis, ocho. Puedes salir un pastor, sería bueno. Dios lo sabe. Señor, te amamos, te bendecimos. Oramos por estos jovencitos, Padre. Que están en su periodo más difícil. Su periodo de crecimiento. De doce a diecinueve años. Es una etapa difícil. Pero Señor, Tú has querido, Padre, y has motivado a mi hijo Jorge para hablarle y colocarlo en estos lugares. Y han estado sirviendo, Señor. Y colaborando y se han sentido bien. Yo te ruego, Padre, ahora oramos creyendo las promesas de Tu Palabra. Creyendo, Señor, que Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Oramos para que Tú los cuides. Tú los fortalezcas. Y le des lo más grande. El Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea caminando con ellos, Señor. Así que oramos en fe, Padre, para que Tu gracia lo sea guiándolo. Y que este Espíritu Santo pueda controlar sus corazones. Te amamos y te bendecimos. Te lo entregamos a Ti en Tus manos. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un aplauso, mi hermano. Dios los bendiga, mi hermano. Dios los bendiga. Amén. Amén. Estaba sentado en la oficina y sentí de orar por ellos esta mañana. Tomen asiento un minutito más. Este año, cuando comenzamos el mes de enero, comenzamos a hablar de la gran importancia que tiene, mi hermano, de los creyentes que estamos aquí, que nos mantuviéramos orando y creyendo que Dios puede traer nuestra familia. Amén. 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 Yo creo que estuve cuatro meses, cinco meses, predicando y hablando mayormente de Israel, de Israel y también de acá de Barnea y también del mensaje de Job, el siervo de Dios. Y lloramos, mi hermano, que es un año en el cual tenemos que creer que Dios puede atraer nuestros hijos. Amén. Tenemos hijos descarriados. Amén. Y nosotros siempre debemos creer que Dios los va a restaurar. Amén. No importa en la condición que esté el hijo. Amén. lo que importa es que Dios los va a traer. Amén. Amén. No importa cuán malo o cuán bueno sea, recuerde que usted y yo nunca podemos cambiar a nuestros hijos. Amén. Ni usted se puede cambiar. Amén. Y yo me puedo cambiar. Tiene que ser Dios el único. Amén. 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 Y hemos visto, mi hermano, que algunos hijos aquí han estado siendo restaurados y en eso le damos gracias al Dios de la gloria. Muchas gracias. Hemos también visto estos días que algunos hermanos que no estaban descarriados, sino que algunos estaban congregándose en otras congregaciones y ahora han vuelto, mi hermano. Así que les damos la bienvenida también y esperamos que Dios les sea guiándonos, que Dios les sea fortaleciendo. Amén. Mi hermano que llegó hoy día, ¿no es cierto? Él vino años atrás con mi hermano Cortés y se había perdido. Ya ahora vino. Amén. Así que ojalá que no sea el último día. Amén. Sino que sea el primero de los que Dios restable. Amén. Porque Él vence toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Amén. También estoy contento, mi hermano, que todos nuestros hermanos haitianos o la mayoría, no veo ninguno esta mañana aquí, se están congregando ahí en Laura León 945, una iglesia que mi hermano Pedro Peralta no puedo vender, y ahora están congregándose ahí como 70 hermanos ancianos, haitianos, y están todos contentísimos. Así que le damos las gracias a Él, le damos un alabanza por ese trabajo que ellos están haciendo y además es su manera de adorar muy distinta a nosotros. Ellos son más o menos tipo africano y a mí que me saquen ese ritmo africano va a ser muy difícil. Amén. Pero es nuestra manera que Dios nos ha dado para adorar y queremos hacerlo lo mejor, lo mejor para Dios. Ellos es natural que pueden estar solos, cantan, danzan, aplauden, saltan, y si usted lo quisiera hacer lo puede hacer en un momento, pero después ellos se aburren y no lo hacen. Amén. Pero ellos es natural, no trate de imitar lo que otro hace, siempre trate de ser lo que usted es. ¿Cuánto lo creen así, mi amor? No trate de imitar a otra persona, usted le puede imitar quizá a un cantante y después su voz natural no es la misma. Nosotros tuvimos años atrás cuando yo aquí el 3, 4 de mayo del año 80 invité a nuestro hermano Samuel Lebrón a este lugar que teníamos una pequeña empleación y los hermanos después del 86, 87, 90 estaban todos invitándole como hablaba el hermano León. Ese son sonete y ese amen y todo y estaba muy contento cuando la gente imita tarde temprano va a fallar porque la imitación no es de Dios es carnal. Amén. Yo en mi tiempo también le imitaba al hermano Oscar Candelario en el año 72 y a medida que estaba trabajando con los telados estaba ahí. mi hermano Candelario predicaba un mensaje muy tremendo echa tu pan sobre las aguas que después de siete días u ocho él lo va a recoger y era tremendo mi hermano y ya ve en lo que cayó nuestro hermano Oscar Candelario un gran hombre de Dios en su tiempo era se peleaban con nuestro hermano Galtona porque la palabra Oscar significa punta de lanza y aquí en América había más de 600 programas evangélicos o sea programas cristianos que ellos los financiaban entonces damos las gracias a Dios que cuando usted imita tarde que temprano se va a fallar lo importante que sea usted que si el del lado salta y usted no quiere saltar no salte no imite como el del lado salta a menos que Dios nazca de adentro amén o cuánto lo que hay nacido amén amén Dios es un Dios rico y grande en misericordia veo una familia que no la ha visto parece que usted se autizó la semana pasada no quien fue que se autizó la semana pasada era una hermana chica gordita perdona que yo diga chica gordita no se me enoje más a su hermana que me salga era mi hermana y mi hermana y mi hermana de donde viene de Eliel Ariel ah viene acá de de Ovalle Dios le bendiga a su esposo póngase de pie mi hermano los dos porque ellos vienen de Ovalle así que Dios le bendiga grandemente y Dios le dé fuerza y Dios le dé fuerza a mi hermano Ariel su hijo con su llenita amén amén esperamos que Dios en su gracia le sea ayudándole también escuché la hermana Anaís la hermana Anaís de de este lugar de de Venezuela póngase de pie mi hermano mi hermano los dos y la hermana Anaís a la sala de llanto Dios le bendiga a mi hermano amén he estado conversando con su pastor o el papá de de nuestra hermana Anaís que es el el pastor en Caracas así que ojalá Dios le bendiga amén han estado congregándose por un tiempo donde nuestro hermano Carlos Cañete pastor que que yo le digo a mi hermano que es nuestro hermano vecino amén pero damos gracias a Dios y esperamos que Dios le sea bendiciente y esperamos que Dios le ayude a quedarse siempre del lado de la palabra porque la palabra es la que nos da la fuerza entonces nos sentimos contentos nos sentimos agradecidos porque para Dios no hay nada imposible amén vamos todos a leer la palabra ¿está mi hermana de Colombia parece que sí ah Dios le bendiga a mi hermana amén aquí también tenemos su hermano de Colombia mi hermano Gilberto Amaya amén también tengo entendido que mi hermano Salcedo del Perú está con problemas de papeles problemas de identificación de carnet así que esperamos que Dios le sea ayudándole porque si no puede conseguir su carnet lo van a deportar o sea va a tener que volver al Perú así que Dios le sea bendiciendo Dios le sea ayudándole y esperamos que cada hermano cada hermana que Dios lo trae a este lugar no nos mire a nosotros que venga mirando la palabra amén nosotros tenemos muchas fallas muchos errores pero Dios no tiene fallas Dios no tiene errores amén así que esperamos que su gracia yo también estoy contento de haber caminado con el papá de nuestro hermano Rodríguez en la en la gran en la gran fábrica de vino Santa Rita si no me equivoco y y lo veo contento también viniendo a reunir aquí así que esperamos que Dios haga una obra maravillosa una obra gloriosa porque la mamá o sea su esposa está más contenta que amén le damos las gracias y debemos estar muy agradecidos muy contentos así que anduve en esa viña Santa Rita inmensa de grande hermana cada tonel cada bodeguita donde guardan el vino 50.000 litros de no me equivoco y eran inmenso de grande pero llegamos a una parte donde está el vino añejo el vino que lleva varios años guardado ya el sabor es otro amén así que esperamos que Dios nos dé vino añejo esta mañana padre te damos las gracias al entrar a leer tu palabra pedimos que tu Espíritu Santo nos sea guiando guardándonos y mayormente cuando me has inspirado esta mañana por estos jovencitos que este año han llamado y le han servido de gran ayuda a ellos y también para nosotros señor para colaborar en el audio en el audio en el data shop en las cámaras señor y también en la sala de computación señor te amamos y te bendecimos tu gracia sea con ellos señor y oramos también por todos estos jóvenes y jovencitas que están estudiando música señor que salgan algunos hermanos más que tú vayas renovándolos señor que tus gracias sea bajando que tu Espíritu Santo nos sea guiándonos y ahora señor al entrar a tu palabra te pido padre que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros que nos entregamos en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén hebreos 9 hebreos 9 voy a leer del verso 6 en adelante en el nombre del Señor Jesucristo y así dispuesta estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo dando el Espíritu Santo a entender que esto aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto ya que consiste solo de comida y bebidas y diversas absoluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes vinideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabrío ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabrío y la ceniza de la becero anunciada a los inmundos santifica para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios y limpiará y limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo amén así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna Señor te amamos y te bendecimos nos entregamos esta mañana en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén Dios le bendiga mi hermano Dios le dé gracia y cada hermano cada uno de los que estamos aquí nos mantenemos orando amén y si no podemos orando clamando deseando que Dios sea bajando amén miramos el viernes para los hermanos que están aquí ya que el viernes no estaban todos y su siervo dice en el mensaje Cristo es revelado en su propia palabra del año 65 de agosto el 22 dice cuál sería nuestra primer o nuestro gran deseo de cuando oramos porque a veces nosotros venimos y oramos a Dios y a veces nosotros no sabemos orar a veces somos igual que el vendedor de la calle el vendedor de la calle le vende tres casetines por mil y le da color y le da este asunto que me llamo chamullo va a hablar hasta que lo convence y usted a ese le compra tres casetines por mil amén entonces a veces nosotros cuando venimos orar oramos y no sabemos orar yo no sé si alguien quiere que le enseñe o quiere aprender cómo orar yo creo que todos venimos como niños a ver yo creo que yo no estoy lidiando con ustedes yo estoy lidiando con su alma amén entonces a veces nosotros cuando vamos a orar en nuestro hogar o cuando oramos aquí también nosotros a veces no sabemos orar pero el señor dijo en la palabra de Dios creo que en Mateos seis o nueve dice vosotros pues oraréis así amén 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 padre nuestro amén que estás en los cielos amén que es lo primero que Dios nos demanda que debemos orar usted cuando viene a orar no viene a pedir amén viene a dar gracias amén al que lo creó amén al que lo formó amén entonces dice padre nuestro que estás en los cielos usted mirá pero ese es un rezo católico bueno yo soy católico amén 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 pero soy católico original amén es usted católico amén nosotros somos la iglesia original amén la iglesia que Dios levantó en Pentecostés y hasta el día de hoy está viva amén la iglesia original y aún los católicos que estaban ya desviándose después se comenzaron a mezclar amén y llegaron a una total separación amén en el concilio de Nicea en el año 325 amén amén por lo tanto hay católicos originales aquí amén amén parados creyendo hasta el día de hoy amén que el bautismo que Dios formó y que Dios creó y que Dios estableció allá en Hechos 238 está vivo y eficaz amén y ese bautismo es el fundamento de la iglesia cristiana amén por lo tanto los creyentes que estamos aquí estamos creyendo de que Dios en su tercera etapa de su ministerio que había manifestado aquí en la tierra en el tiempo que Adán y Eva cayeron y el reloj de Dios comenzó a caminar amén entonces habían pasado quizás 4000 años y un poquito más y Dios manifestó al Mesías amén pero en estos 4000 años anteriores el vino al pueblo como padre amén fue manifestado como padre pero cuando el vino en su tiempo y tomó a una niña joven quizás 16 o 17 años y era virgen Dios hizo sombras sobre ella y se engendró mi hermano amén amén porque cuando allá allá fue creado Adán y Eva en el principio ellos no fueron creados por sexo Dios los creó amén el sexo mi hermano es la voluntad permisiva de Dios pero no es la voluntad perfecta amén así que si hay alguien aquí muy sexual pídele a Dios que Dios lo cambie que ore al señor para que le le mate ese miura amén 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 bueno me dicen mucho amén amén eso no es un producto de primera plana es un producto de segunda plana amén amén agárrese por manos amén entonces Dios Dios mi hermano vino en su segunda etapa el vino como hijo de Dios amén engendrado en una virgen amén el mismo se creó al óvulo amén y el mismo entró en ese óvulo amén amén la plenitud de Dios entró allá adentro amén amén y María comenzó a engordar aleluya pero este es un ejemplo que me gusta mucho pero nuestro hermano José amén que era un viudo amén y había hecho un trato con la familia amén y se habían dado la mano amén que él se iba a casar con ella él nunca la tocó amén 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 nunca la besó amén no es como los jóvenes hoy día amén no es como algunos viejos hoy día ya amén ya, 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 ya que hay jóvenes hoy día que han sido mal enseñados amén y ellos no respetan papá ni mamá amén 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 y empiezan conocen la niña quieren al tiro entrar a darse un beso un atraje como llaman ellos y luego no tienen ni un deseo de que papá de que papá y mamá conozcan amén amén porque estamos en un mundo liberal amén pero aquí estamos en un mundo creyente amén 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 y hoy día voy a cumplir ya 50 años y esperamos tener una gran fiesta Amén 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 ¿Cuántos están agradecidos mi hermano? ¿Cuántos matrimonios aquí están agradecidos de que Dios nos ha cuidado? Y no es por nuestros méritos es Dios que nos cuidó Amén Así que damos gracias Entonces Él vino le hizo sombra a María y Él tomó posición de este cuerpo llamado María y se engendró Amén Pueden encontrar en Mateos capítulo 1 que Dios engendró a Jesús Amén Amén Y Él vino en la manifestación de carne Amén Amén Por medio de María Amén y José no la había tocado ni había estado con ella cuando comenzó a verla que le empezó a crecer bueno a mí me creció la guatita porque mi esposa está está adelgazando y yo estoy engordando y le empezó a crecer su guatita Amén y José sabía que no había tocado no había tenido nada con ella y no quería tener ningún problema y quiso dejarla Amén ¿Cuánto han leído la escritura? Amén 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 Quiso dejarla pero en eso que Él quiso dejarla Dios bajó y le reveló Amén 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 el Hijo del Hombre venía escondido o el Hijo de Dios venía escondido en la manifestación de Hijo de Hombre Amén Amén y luego y me gusta esa escritura también de Mateos 16 que dice mi hermano que ¿Quién dice vosotros que es el Hijo del Hombre? Amén entonces eso está en en Mateos 16 13 y también está la ciudad de Cesarea de Filipo es una ciudad mi hermano Cesarea de Filipo de mucha roca mi hermano y en el centro de ese roque río nace una pequeña vertiente que está regando o está alimentando las aguas del Jordán Amén y en Cesarea de Filipo Él hace la pregunta Amén ¿Quién dicen vosotros que es el Hijo del Hombre? Ustedes van a encontrar inmediatamente aquí en esta tarde que muchos tenían la interpretación de su pastor Amén 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 A ver si me entienden Amén Tenían la interpretación de su líder Amén ¿Me están todos siguiendo? Amén Amén No quisiera leerle mi hermano pero tenían la interpretación de su líder Amén Amén Uno dijeron Eres Juan Amén Amén Porque quizás en esa iglesia Amén El pastor estaba predicando Amén que ese hijo de hombre era Juan Amén 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 Están hablando que era Jeremía Amén 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 Entonces usted va a encontrar aquí en la escena cuatro interpretaciones Amén 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 Y es lo que hoy día está sucediendo Amén 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 Su siervo dice hay más de novecientas interpretaciones Amén Amén que el hombre ha tenido Amén Amén Pero tiene que haber una Amén 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 Porque aquí en el libro primer sello, lo tengo escrito aquí yo, dice, ven ustedes, el libro realmente fue planeado y escrito antes de la fundación del mundo. O sea, este libro llamado Biblia fue escrito antes de la fundación del mundo. El libro, la Biblia, realmente fue escrito antes de la fundación del mundo y Cristo siendo el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y los miembros de su novia, su nombre, fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. O sea, cuando estos líderes estaban interpretando, no estaban teniendo la revelación del libro, ni del autor del libro, estaban teniendo sus propias interpretaciones. Y cuál es el cuidado más grande que debemos tener todos nosotros, no interpretar a nuestra manera. Tenemos que meternos en el libro. Por eso que él dijo, ¿quién dicen que es el hijo del hombre? Ellos tenían la interpretación carnal, humana, pero luego había un grupito que él había escogido, un grupito más particularmente, que eran doce. Amén. Y a pesar que de ese grupito de doce, también había sido escogido el diablo. ¿Quién lo escogió? Dios. Amén. Porque él tenía que cumplir un propósito. Y luego, él le dice, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién dice usted que es el hijo del hombre? Entonces, ahí es donde tiene que venir revelación. Y esta revelación no la da ningún hombre. No la da ningún pastor, ningún obispo, ninguna iglesia. Esta revelación la da Dios. Amén. Esta revelación Dios se la da a los nombres que él escribió allá atrás, ante la fundación del mundo. Amén. Y aunque usted no sepa leer, aunque usted no sepa escribir, tendrá esa revelación. Amén. Amén. ¿Cuánto logré? Amén. Por eso yo años atrás estaba contento aquí en la iglesia. Tenía un hermano a Pincol. Tenía, eran cuatro hermanos que no sabían leer ni escribir. Y yo estaba contento. Amén. Es muy bueno tener hermanos en la iglesia cuando yo voy al sur y me encuentro con hermanos que no saben leer ni escribir. ¿Y cómo entienden esto? Porque Dios es el que revela. Amén. Y aquí en la iglesia pueden arquitectos, ingenieros, pueden haber gente que baja con la pala. Mi hermano puede leer y escribir, pero ¿quién revela? Amén. El gran revelador es el Espíritu Santo. Amén. El mismo te colocó allá atrás. Amén. Ante la fundación del mundo. Amén. Escribió tu nombre, mi nombre. Amén. Y Dios nos dio un destino anticipado y hoy día somos aquí. Amén. En cambio ahora Dios nos trae, Dios nos recogió, porque la Biblia dice, ninguno puede venir a mí. Amén. Amén. Ninguno puede venir a mí. Amén. 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 Si mi Padre que me envió, no te trajeron. Amén. 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 Usted no ha venido hasta mañana porque quiera venir. Amén. Amén. Dios lo trajo. Amén. 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 Usted lo está sirviendo al Señor porque usted lo buscó. Amén. No, usted no ha buscado al Señor. Ni yo lo he buscado. Sí. Dios lo buscó. Amén. 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 Porque la Biblia dice, no es del que quiere. Amén. Ni de que corre. Amén. Sino del que Dios tiene mi misericordia. Y recibe. Amén. Amén. Usted está aquí porque Dios lo trajo. Amén. Amén. Dios lo trajo. Amén. Dios lo trajo. Quiero hacerles ver algo esta mañana. No se mire lo que usted es. Amén. Amén. Dios lo que Dios predestinó de usted. Amén. Dios lo preestinó. La única manera que un creyente pueda llegar a vencer en esta edad, tiene que mirar lo que Dios hizo por él, no lo que él es. Porque si nosotros miramos lo que nosotros somos, nunca vamos a ganar la batalla. Vamos a vivir derrotados. Pero hubo uno que venció, hubo uno que ganó, y ese fue el Señor Jesucristo. Amén. Yo me siento muy, muy, muy agradecido con esta escritura, mi hermano. Mire. Y aquí también vimos en Hebreo que él viene a rescatar a la simiente eterna, a los predestinados eternos, lo cual significa que Dios está caminando en nosotros. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, leyendo Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿a quién has enviado? Amén. Entonces, cuando él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Que eran los discípulos que él había apartado, dice la escritura, a cual él les revelaba más particularmente la palabra, y a los demás le hablaba en parábola. Amén. ¿Usted puede decir esta tarde, ¿está sucediendo exactamente lo mismo? Sí, mi hermano. Amén. Hay gran pueblo que Dios le está revelando la palabra, y hay un gran pueblo inmenso y grande, que solamente lo están viendo por parábola. Amén. Pero usted que ha sido traído aquí, mi hermano, o sea, no hablemos, cuando yo digo aquí, no estoy refiriendo al lugar carnal, estoy refiriendo al lugar espiritual. Amén. Y el gran Merkishidek está conversando con Abraham. Amén. 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 Y luego que Abraham se gozó por ver su día, Abraham se alegró por ver su día, hizo fiesta, ahora dijo él, en Curireyo Abraham lo que voy a hacer. Y él le revela todo el plan de lo que va a hacer. Por eso que Dios a su pueblo le está revelándole. Amén. Usted debe desear ver lo que Dios predestinó de usted. Amén. A veces andamos con nuestra vida agotado, andamos con nuestra vida que no tenemos fuerza para nada, pero recuerde, eternidad está adentro. Amén. Dios está tratando con el eterno. Dios está tratando con el eterno. Amén. Esta carne se va a podrir. Amén. Si el Señor no viene luego, amén. Luego moriremos, amén. Nos pudriremos, amén. el alma vuelve a Dios. Amén. Amén. Vuelve en la teofanía. Amén. Amén. Y cuando venga la resurrección, amén. y venga el tiempo del cumplimiento, amén. Amén. del tiempo final. Amén. Que tenemos que volver a tierra, amén. Este cuerpo que ya estaba en la teofanía, vuelve a meterse en un cuerpo de carne, redimido, y baja a esta tierra. Amén. Amén. Y baja con el gran Amén. Señor Jesucristo. Amén. 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 Apocalipsis y vendemos caballos blancos. Amén. ¿Cuándo lo creen? Apocalipsis 19, vendemos caballos blancos. Amén. Yo en mi tiempo, mi padre criaba caballos y alimentaba caballos y tenía deseos de tener un caballo vero. Hay caballos negros con blancos y blancos con colorados. Son tan bonitos caballos. Y ya estuve a punto de decirle, papá, críame un caballo de estos. Pero cuando vi la escritura que aquí a la tierra veníamos caballos blancos, entonces desechamos lo vero, desechamos lo rojo. Ahora quiero un caballo blanco. Amén. 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 Es glorioso y es maravilloso lo que Dios nos tiene preparados. Amén. 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 Dios nos ha llamado para que pierdes el tiempo. Dios nos ha llamado, mi hermano, para que estemos pecando. Dios nos ha llamado para que nos arrepentamos. Y reconozcamos, mi hermano, que sin Él nada somos. Amén. ¿Lo cree usted? Amén. La única manera, mi hermano, que usted y yo podamos avanzar y crecer en el Espíritu es que tenemos que reconocer que sin Él no somos nadie. Amén. 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 Él dijo, sin mí, sin mí, nada podéis hacer. Amén. Y ahí estaban sus doce, su pequeña iglesia a la cual está revelando la palabra. Amén. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Aleluya. Amén. Amén. Se necesitaba revelación. Amén. Amén. Así es. Amén. Amén. Se necesitaba tener algo sobrenatural. Amén. 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 Y como Pedro había estado allá. Amén. A ver si me entienden ahora. Pedro había estado allá ante la fundación del mundo. Había estado ordenándolo todo. Amén. Porque la Biblia me dice en Proverbios 8.30 con Él estaba yo ordenándolo todo. Amén. 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 Y Pedro tenía revelación. ¿Por qué tuvo revelación? Porque él estuvo allá. Amén. Amén. Y Pedro saltó, mi hermano, y le dijo, tú eres el hijo del Dios viviente. Amén. Oh, tenía revelación. Amén. Lo cual significa que usted, aunque no sepa leer ni escribir, si estuvo allá, va a tener revelación, mi hermano. Amén. 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 que Jesucristo vino en su segunda etapa a traer vida eterna. Amén. A traer redención eterna. Amén. 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 La cual, todos los profetas que le había enviado, ninguno de ellos pudo cumplir toda la palabra. Amén. Amén. Dice su siervo, el más perfecto que podemos encontrar aquí, dice, sería José. Amén. Amén. Pero José tenía su rayita. Amén. 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 Él había mentido. Amén. 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 Y José mintió. Amén. Amén. Que estaban regresando a Egipto. Que eran como 70 que regresaban. Y le dijo, mira papá, dile al faraón que tú eres criador de ganado. Amén. 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 Una palabrita. Amén. A oveja. Amén. O a esto. Amén. No es nada. Es una blanquita. Amén. 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 Hay cuantos que dicen, dicen una blanquita. No, si usted es una blanquita. No, no, no. Dios no pasó por alto ni una blanquita. Amén. 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 Cuantos creyentes a veces, acostumbran a veces a mentir, mi hermano. Amén. 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 Y ahora, Dios me dio seis hijos, a mí y a veces lo encontraba todo metido quizá ahí sacando cosas y le decía, ¿y quién sacó esto? Y todas las manos sucias y nada, no, no está acabando nada, nada. Pero solo se acusaban esa naturaleza por dentro de la mentira. Un día mi hermano tenía la economía mala, seis yogures, la mitad cada uno, el pan, la mitad cada uno, y de repente se me perdió un pan, por mi hermano. ¿Quién sacó el pan? Nadie. Nadie. ¿Quién se comió el yogur? Nadie. Y vino la inspiración a mí, ¿eh? Y dije yo a una de mis hijas, ¿estaba rico el yogur? Sí, papá, estaba rico. Hay momentos que pasamos estrecho. No nos faltó, pero vivimos estrecho. Amén. Amén. Pero el niño, ¿por qué miente? Porque viene con una naturaleza. Amén. Y esa naturaleza tiene que ser cambiada. Ah, usted dirá, ¿por qué tú mientes? Porque hay creyentes que mienten. Amén. 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 Agarrémonos aquí, mi hermano. ¿Por qué mentimos a veces? Amén. Es porque nos falta. Amén. Amén. El gran mercedería aquí adentro. Amén. 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 Dios tiene que cambiar. Amén. Cuando Dios vino aquí a la tierra y se manifestó aquí en la tierra, y vino a redimirnos, y él derramó sangre, y abrió camino para volver a tener compañerismo con él a través de la sangre, entonces ahora Dios tiene que hacer un cambio en ti y en mí, mi hermano, porque Dios quiere tener compañerismo. El mismo compañerismo que tenía con Adán allá en el principio quiere volver a tenerlo. Pero a veces el creyente no puede tener un compañerismo férreo con Dios, mi hermano, porque su vida no es cuadra. Está llena de mentira. Está llena de mentira. Está llena de mentira. Entonces Dios abrió camino donde no había camino. Y él tuvo que venir a través, mi hermano, a través de la Virgen María, mi hermano, y ahí se escondió. Y ahora aquí cuando él está en la tierra caminando, ahora Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora acá en Juan encontramos, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo. Amén. ¿A quién has enviado? Por eso que ningún profeta, mi hermano, de los que Dios levantó, podía vanagloriarse. Un profeta verdadero, mi hermano, vendrá dándole toda la honra al Señor que te conozcó. Y un profeta verdadero, él sabrá, mi hermano, que él no es nada sin Dios. Y este profeta que Dios nos envió en esta edad final, fue tan sincero que hay gente que no lo entiende. Y él dice, estaba ahí encerrado ya para predicar el primer sello, y dice, y ahí estaba leyendo lo escrito de este varón, de este varón, de este varón, y ya estaba listo para entregarse y predicar el primer sello. Él está siendo sincero. Pero como a las once de la mañana, dice, vino el Espíritu Santo y me cambió todo. Yo le digo, el pueblo creyente no ama esa sinceridad. Hoy día el pueblo cree más la mentira que la verdad, mi hermano. Pero usted debe amar más la verdad que la mentira. Un día me presenté ante un juez y le dije, mire señor, yo vengo a decirle aquí esta mañana que tomé la calle equivocada y la tomé inversa porque no tenía ningún lechero y llegué a mi hija urgente que le había tomado una camioneta, le había dado vuelta en el aire y me están acusando de esto y de esto y no me creyó el juez. Le dije, señor juez, le tengo que decirle, ustedes están acostumbrados a creer la mentira. Y cuando alguien viene a decirle la verdad, no le creen. Yo lo siento por usted, le dije. No es porque no tenga problema de pagar, pero le estoy diciéndole una verdad. Le dije, perdóneme, me retiré y fui a pagar y él salió de la oficina a mirarme. ¿Quién había sido insolente que lo había enfrentado? Él podía haberme metido a la cárcel quizás por falta, pero estaba diciendo una verdad. La verdad ofende y escandaliza. Ahora, si tú estás mintiendo, la verdad te va a ofender. Y la verdad te va a hacer enojarte. Porque el que está adentro no hay verdad. Agárrense, mi hermano. ¿Cuándo están contentos? Amén. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? ¿Cuántos quieren aprender a orar? Amén. No ha llegado todavía ahí, pero estamos llegando. Amén. 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 Entonces, el único que se va a enojar y se va a escandalizar es el que miente. Amén. Amén. Y sabe, su siervo dijo él, cuando una persona miente, cada vez tiene que ir agregándole algo. Amén. 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 Y va siendo una verdad horrorosa. Amén. Amén. Cuando tú dices una verdad, puedes repetirla miles de veces y nunca va a ser contraria. Amén. 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 ¿Esto se escandaliza? ¿Esto se escandaliza de ustedes porque estoy hablándole de esto? Estoy diciéndoles, si el trigo no cae en tierra y muere, solo queda. Amén. Amén. Más si muriere, mucho fruto lleva. Amén. Era como estar diciendo, ustedes no han muerto. Aleluya. Y la única manera que puedan saber, tienen que morir. Amén. 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 Porque ustedes han vivido la mentira. Amén. Han vivido la mentira de su sacerdote. Amén. De su predicador, de su pastor. Menos. Ay, ay, ay. Amén. 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 Menos de la verdad, mi hermano. Amén. Porque no hay verdad en ustedes. Amén. Él dijo, conoceréis la verdad. Amén. Y la verdad os libertará. Amén. 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 el que está mintiendo, amén, aunque sea, dicen una ranquita. Pero el que está mintiendo, mi hermano, es un adorador del diablo. Amén. Amén. y eso a José lo sacó de ser uno de los profetas más perfectos lo dejó fuera, es porque quería mostrarnos Dios que en esta carne no hay ni uno perfecto nadie como dice no me acuerdo si Mateo, nadie puede agregarse un codo a su estatura por lo tanto aquí esta mañana no hay nadie perfecto cual más, cual menos estamos tratando todos de agarrarnos amén ¿cuántos lo creen? unos más, otros menos pero en alguna parte estamos tratando de agarrarnos de no soltarnos del poste de amarla amén entonces entonces vea el vino escondido velado y se reveló y se reveló a un pescador a un hombre sin letra sin entendimiento lo tomó y se reveló ¿por qué se reveló? porque su nombre había sido escrito en el libro en el libro de la vida antes de la fundación del mundo por lo tanto hoy día no hay excusa para que el que no sabe leer si su nombre viene va a ser revelado no hay excusa para el que tiene grado de doctorado o grado de arquitecto de ingeniero no hay excusa porque Dios tomó un Pablo tomó un Pablo que era erudito y lo llevó a la nada amén y Dios bajó y reveló la palabra no quiere decir que no hay libro aquí no hay nada que nos puede revelar aquí es Dios que revela no hay hombre que pueda revelar su palabra es Dios que revela su palabra usted puede salir por esas puertas para afuera y decir el pastor reveló no, no, no usted está equivocado mi hermano amén cuando usted habla del pastor es que usted es un adorador del hombre y Dios no quiere adorar a Dios amén usted decir Dios habló Dios utilizó al pastor y me alimentó yo era justo lo que yo venía deseando pidiendo y Dios lo utilizó y habló por medio de él pero la obra no es de un hombre la obra es del Espíritu Santo amén porque usted lee en el séptimo sello él dice no hay ninguna trompeta más grande que la otra todas las trompetas son iguales amén y estos días atrás yo le dije al hijo de mi hermano David David Tobar que si él aprendía a tocar trompeta le compraba una trompeta y yo me compraba otra porque siempre me gustaba tocar trompeta y mi hermano le compró una al niño y me hizo una prueba y le salía sonido y yo toqué la trompeta y no salía ni un sonido amén pero aquí el que toca la trompeta y le da un sonido cierto es el Espíritu Santo amén Dios puede tocar tu trompeta cuando tú te testificas y cuando tú ves esa unción cuando estás testificando no creas que eres tú amén hay muchas personas que creen que son ellos y no le dan la gloria a Dios es Dios el que te ha dado la inspiración y a tocar la trompeta para que testifique cuando una hermana le testifica en un alguien en la micro y quizás la hermana pueda sentirse tremenda y quizás oiga hablé mejor que el pastor no mi hermano no es eso es Dios que bajó dale la gloria a Dios toda la gloria pertenece a Él gloria de los hombres no recibo por eso que hay muchos hombres que se van a gloria o hay muchos hombres como yo hablaba estos días en el sur que se creen pastor y nominan que el verdadero pastor es el Espíritu Santo el verdadero pastor suyo mío se llama Jesucristo no se llama Jorge Flores se llama Jesucristo usted aquí mi hermano tiene que sacarse la chaqueta aquí venimos a adorar al Señor Jesucristo amén y lo otro usted tiene que orar por mí para que yo no me salga fuera de la escritura es su deber amén oh dígame amén le damos gloria le damos honra porque toda la alabanza pertenece a Él amén amén estamos contentos mi hermano me gustó el mensaje el domingo porque terminó temprano estaba escuchándolo ya en la oficina ya estaba por salir a predicar y cuando terminó el mensaje yo entré a predicar como a las doce y media allá en Puerto Montt y aquí ya estaban yéndose a las doce ya se estaban yendo a ver si le puedo omitarle amén amén miren lo que dice su siervo amén amén ah aquí dejo una parte inconclusa quien dice vosotros que soy yo el Espíritu Santo baja amén revela amén que en Jesús amén manifestado en carne amén venía el Hijo Eterno amén amén y este Hijo Eterno cumplió su etapa aquí en la tierra amén amén hasta que llegó aleluya al cuarentavo día y subió amén amén pero tenía el cincuenta amén amén que el vino producto de la comisión de Mateo 28 y 19 y le entrega a estos creyentes y nuevamente Pedro que está parándose amén amén vosotros que crucificaste a Jesucristo en la carne ha dicho esto esto es esta es la profecía de Joel esto esto es esto es lo que dijo David esto es amén dice que el pueblo amén se sintió confugido amén se sintió que la puerta estaba cerrada amén no había escape para ellos y ellos expresaron varones Galileo que haremos amén amén que haremos y Pedro se para le dice arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo amén para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo amén lo cual significa que de ese día de Hechos 2.1 y Hechos 2.38 hasta este día en la manifestación del Espíritu Santo Él está aquí presente amén y Él está trabajando y Él dijo cualquiera le voy a perdonar cuando hablen mal del Padre cualquiera va a ser perdonado que hablen mal de mí pero cuando esté la manifestación del Espíritu Santo no le será perdonado aquí ni allá yo quiero advertirle esta mañana tenga cuidado usted de saber que estamos en la mera hora de la plenitud del Espíritu Santo amén y si usted no va a tener una así dice el Señor es mejor amén no hable lo que no sabe no hable lo que Él no le ha revelado el mejor que calle amén porque mucha gente escúcheme bien aquí en este momento están cruzando la línea y la línea dice su siervo es cortada por una navaja entre la muerte y la vida una palabra maldita suya y que usted la repita o la repita de otro y no tenga la seguridad habrá mentira entonces mi advertencia cuidémonos de no hablar más allá amén y Dios nos ayuda a cerrar un día le pregunté a mi doctor de acompunturista cómo podía hacerlo para casar pero fácil me dijo hombre fácil deja coser usted la guapa amén porque así entonces no abre usted mejor calle no opine no se meta en terreno peligroso amén yo cierta vez en el campo me metí en un terreno me metí en una tierra movediza entonces me quedé tranquilo alineé el vehículo y esperé y salí hacia afuera y trabajé años también en tierras movedizas y en tierras movedizas hay que saber pisar amén hay que saber apoyarse en las cañas en las cañas porque si el pie se va el cuerpo se lo empieza a usted entre más se mueve se chupa traje dos años en lagunas de esas mi hermano y sé lo que le estoy diciendo si usted no aprende a pisar a hacer algo sólido y va cruzando las cañas para tener un buen movimiento y poder trabajar usted se hunde si usted no tiene revelación y habla con esta lengüita que es el el miembro más liviano del cuerpo pero el más carnívoro el más insolente en la carne estoy hablando hay dos hermanos cabeceando una hermana y una hermana tres un aplauso al señor hermano a qué hora se acostó mi hermana a las dos yo estaba a las diez ya acostado amén amén y meditando y lo que Dios nos da hoy día amén a veces no obedecemos debemos prepararnos ahora yo sé que hace sol está haciendo calor porque yo estoy transpirando pero mi hermano quiero decirle esta mañana el diablo quiere ganar la batalla y viene con ese soñito amén oh Dios nos ayuda a nosotros a prepararnos entonces el próximo sábado como este roto los tres que están durmiendo se queda dormido aquí lo voy a meter en ayuno amén 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 entonces quizá ya a esta hora no va a poder dormir porque va a tener el hígado el asunto biliar están trabajando y va a sentir la lengua amarga amén 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 entonces dice gracias señor amén 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 porque estoy aquí esta mañana amén vengo ayunando amén amén vengo colocando a este en sacrificio amén a este tercio que no se sujeta amén amén a este tercio que viene amén 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 como estarían aquí hermano que no le dé desayuno no le dé agua toda la noche y en ayuno amén lo primero que sucede el hígado todo eso la lengua después se coloca la cara amada amén amén y algo amargo mmm Dios no ayude Dios no dé gracia ¿para quién le va a contarles lo que va a suceder a las doce a medio día las timas pa 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 si usted ve que su cuerpo lo está dominando póngalo en ayuno un ayunito de 24 horas un ayunito del día sábado en la tarde al entrarse el sol y hasta el otro día el lunes hasta el día domingo el día domingo entra el sol ese es el ayunito de 24 horas amén uy todos están contentos amén ¿lo creen o no lo creen? Dios es real Dios es verdadero entonces voy a hacer una pregunta y con eso nos vamos a ir ¿cuánto oraron anoche? amén gloria a Dios no todos entonces los que oraron anoche están contentos amén la oración debería ser señor cámbiame para cuadrar con tu palabra no que la palabra tenga que cuadrarse a mí no yo tengo que cambiar no cambia no no cambia no déjame cambiar tu mente no señor tú cambia mi mente amén gloria a Dios tú cambia mi mente hacia tu voluntad amén y tu voluntad está escrita aquí en el libro amén y señor no me dejes ir no me dejes ir hasta que tú forme mi mente exactamente como tu mente amén gloria a Dios amén entonces Dios tiene que cambiar nuestra mente amén mi mente no sirve para adorar amén mi mente no sirve para nada porque la mente dice dijo el profeta en el mensaje ya me acuerdo el nombre dice el diablo viene a pelear la batalla la mente debemos servirle a Dios que él cambie mi mente amén señor no me dejes ir hasta que te forme mi mente exactamente como tu mente y entonces cuando mi mente esté formada como tu mente y entonces creeré toda palabra amén que tú escribiste amén tú dijiste allí adentro que tú harías y a los que te aman todo les ayuda bien amén amén y yo te amo señor amén y todo está ayudando a bien vienen las pruebas viene la batalla viene la alegría vienen los gozos todo lo ayuda para bien amén viene un hermano y habla mal de ti eso ayuda para bien amén porque si el hermano habló mal de ti el hermano que habló mal de ti va a sacar lo que tú no puedes vivir pero si el hermano habló mal de ti y tú lo amas va a estar contento pero si ves que amargura viene eso significa que tu mente no ha sido cambiada amén oh digan amén hermano amén porque lo primero que le va a suceder a nosotros cuando hablan mal es defendernos amén pero quien puede pararse amén igual que el señor jesucristo amén y perdonarlo amén amén en el acto perdonar hermano perdonar hermana amén amén y eso demuestra que Dios no ha cambiado nuestra mente amén no ha cambiado nuestro corazón amén amén porque el tiro queremos pegarle o pegarle la pata o hablar mal amén amén oh Dios nos ayude Dios nos dé gracias todo ayuda para bien amén 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 no está el daño que el hermano te haya saludado el daño está en ti amén amén porque tú te vas a enojar amén amén como se le ocurre este hermano me vio y me saludó amén amén y empieza empieza la culebrita no dice todo amén amén a hablar amén amén y se enoja amén el daño no está en el que no te saludó el daño está en ti pero si tú amas a Dios todas las cosas le ayudan a bien amén 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 todo está en un propósito amén 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 si el patrón ayer no te pagó tiene que haber un propósito amén 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 pero que es lo que hacemos si no nos pagaron y este sinvergüenza que esa crío se está aprovechando mire un creyente expresándose así hermano amén 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 y más encima llega enojado y la viejita o la esposa le pide y forma una zaragarda mi mamá amén 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 y yo espero que aquí no haya ni uno pero si hay uno está bien le vamos a dar a los dos lados amén amén Dios siempre tiene un propósito amén amén y ese propósito viene hacia la esposa viene hacia los hijos amén Dios todas las cosas tienen un propósito amén 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 cuantos lo creen amén dice que todas las cosas le ayudan a bien amén 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 si tú te enfermas amén amén tú dirías como creyente señor cuál es el propósito que tú me enfermes amén 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 quieres que te mire más a ti señor porque el señor dice que uno lo enferma y lo pone en la cama para que lo miren a él amén 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 hay algo malo que he hecho no me doy cuenta de lo que estoy haciendo amén amén o quieres tú o quieres tú experimentar algo en mí para que yo vea que tú eres sanador amén amén pero señor mira no ha venido nadie a verme señor ni un hermano ni el pastor ni los diáconos venían a verme y señor y señor y está hirviendo en rabia porque no han ido el pastor ni los diáconos a verlo pero dice todas las cosas le ayudan a mí amén 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 y si Dios quiere sacarte carácter amén amén no cree que ahí está Dios mi hermano amén si Dios cambia mi mente amén y usted ama al señor amén todas las cosas le ayudan para bien amén 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 entonces yo conté el viernes aquí mi hermano que un tiempo que cuando llegué a este mensaje al año 72 luego me fui a trabajar a un tutorial nuevo y me dio disolación amén amén y fuera de insolación me dio el agua que tomé estaba contaminada porque a 20 metros más arriba del mensaje que había tomado había muerto una niña que estaba ensacada y la estaban comiendo los perros entonces estuve dos días tomando agua infectada me dio un asunto renal mi hermano cólico renal uuuuh yo creo que chiflaba en la cama me apretaba así mi hermano para soportar los dolores y sin plata entonces mi esposa me decía y a donde están los hermanos no te preocupes le decía yo si no han venido porque Dios no quiere que vengan un mes fue así mi hermano y cuando llegué y entré por las puertas me dijeron los hermanos pensá que ya no voy a creer más este mensaje era un mes que estuve revolcando Dios sabe sacar todo cuando usted es un creyente nunca nada lo va a amargar y el hermano que me había presentado el mensaje vivía a los pies de mi casa y un mes yo me perdí de aquí el mes de enero y quiero decirle a ustedes esta mañana no hay nada que a un creyente lo vaya a escandalizar porque sabe que todo ayuda para bien no están todos contentos todas las cosas le ayudan para bien recuerde no es el pastor que está formando su vida no es el diácono que está formando su vida el espíritu santo que está formando su vida amén pero Dios me hizo ver allá en el principio mi hermano yo tuve la revelación de que si ningún hermano vino a ver éramos como siete hermanos pues Dios que permitió que ellos no fueran no entre en amargura no entre en enojo y quizás habían diez que ya faltaba para comer o faltaba leche para niños no había problema siempre miramos a Dios yo le ruego hasta mañana que siempre usted mira a Dios no importa lo que alguien hable mal de usted ame a Dios mi hermano ame a Dios con todo su corazón amén porque si en usted hay eternidad mi hermano Dios vino a revelar en la palabra amén a los que él había formado amén no voy a alcanzar a entrar a Hebreos 9 pero se lo voy a leer pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio ¿ves? y más perfecto tabernáculo no hecho de mano es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo como dice habiendo obtenido eterna redención amén redención que él compró a usted y a mí nos compró y nos redimió amén a través de su sangre por eso que sin su sangre no hay revisión de pecado por eso que al entrar al lugar santísimo había siete franjas de sangre dice el profeta que eran tipos de las siete edades de la iglesia Dios Dios trajo redención para ti y para mí amén porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza y la becerna rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo amén así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna que es lo que Dios está derramando aquí esta mañana herencia eterna tú y yo no vamos a heredar nada de esta tierra pero Dios nos está dando una herencia eterna una herencia que no habrá pecado amén gloria a Dios cuando están contentos le damos gracias porque los creyentes aquí que están recibiendo herencias de su papá o de su mamá esa no es la herencia que Dios nos está dando la herencia es la palabra porque cambiándonos amén vamos es muy grande no 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 se los podía explicar lo que Dios nos tiene preparados él dijo voy pues a preparar morada eterna amén 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 y él está muy preocupado amén amén que los que Dios le está revelando la palabra en esta hora sean fieles a esa palabra y amen y crean la palabra y aunque no vean nada pero la crean amén amén no mire lo que el hombre habla no mire lo que alguien le diga mire lo que Dios dice así que Dios le ayude a mis hermanos que vienen llegando y sé por los problemas que han venido a mí no me preocupa en nada amén porque uno tiene que estar creyendo lo que Dios está haciendo con uno no creyendo lo que otro dice amén ojalá Dios le ayude Dios le dé gracia Dios nunca ha fallado amén Dios es grande Dios es real amén por eso que nunca crea lo que otro le dice crea lo que Dios le dice y tiene que bajar aquí ser revelado y cuando la revelación de Dios baja a tu alma no hay nadie que la va a sacar amén porque ahí está trabajando Dios Dios el Dios supremo así que alguien te dice ah que va a ir a esa iglesia de flores que son una denominación bueno eso es lo que el hombre dice tú no lo creas amén a mí me lo han dicho en la cara yo no lo creo yo creo lo que Dios dice amén 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 ¿entiendes? estamos en la hora amén amén yo te puedo decir muchas cosas a ti pero si Dios no te las revela amén Dios te revela te da amén amén porque Dios es real amén Dios es verdadero amén y cuando nosotros trabajamos para Dios lo primero que debe haber en ti y en mí no debe haber mentira amén si tú leíste al profeta de la edad la historia de mi vida tú te vas a identificar amén y vas a leerlo y vas a sentirte que la vida que él llevó es parte de tu vida amén gracias padre y no vas a tener duda amén porque te vas a sentir identificado y cuando usted te siente identificado y ves que él está siempre mostrando a Jesucristo eso nos da alegría inmensa muchas gracias a mí lo que me ha cautivado en el principio mi hermano aunque yo en el principio el primer libro que leí fue el séptimo sello pero que me ha cautivado de la vida el profeta fue cuando él dice donde eran criados y que los ojos se les cerraban y tienen que ir a echarse esa grasita que calentaba la mamá de mapache ahora también supe que el mapache allá en Kentucky el mapache baja y le entierra los colmillos a la sabe y le chupa toda la sangre y desgató toda la carne eso es lo que hace el mapache entonces cuando tú ves que fui que el profeta fue criado en una casa así mi hermano y cuando te identificas tú acá y en la juventud nuestra yo también fui criado en una casa donde entraba el aire los ojos cerrados me lo pegado y tenía que ir de mi tía alera para que me echara leche de teta para soltar mi hermano uno se siente identificado y uno le da gracia porque sabe que Dios Dios lo cuidó del mero principio amén amén Dios nos cuidó ¿cuántos creen que Dios nos cuidó? si alguien agradecido con Dios soy yo mi hermano amén porque Dios me cuidó del mero principio aunque yo no lo sabía pero Dios nos cuidó mi hermano y nos seguirá cuidando amén amén así que cuando vengas a orar ven dándole gracias Señor te doy gracias porque tú me cuidaste te doy gracias Señor porque tú me predestinaste te doy gracias Señor porque ya puedo leer tu palabra y entenderla oh estoy tan agradecido entonces ser agradecido amén 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 vosotros pues oraréis así Padre nuestro es su Padre Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu reino venga tu reino amén amén secha tu voluntad aquí y allá mi hermano amén perdona nuestras deudas amén como así nosotros amén como así nosotros perdonamos amén examinémonos ahí amén 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 como así nosotros perdonamos a nuestros y no andamos por las casas cobrándolos no amén porque hay muchos que van cobrando hasta por las casas no es decir más hasta los diezmos ay 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 y el diezmo tiene que nacer amén 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 tú no lo traes a un hombre amén tú debes traerlo a Dios amén amén y ese hombre que toma ese diezmo también tiene que diezmar amén cuando ese hombre no diezma ese hombre ese hombre es un ladrón es un hurtador amén y uno que hurta como le va a estar predicando a la otra por eso un siervo dijo en esta edad he diamado el noventa por ciento a la hora misionera y me dejaron el diez amén amén entonces yo a los ministros cuando lo encuentro le digo ¿cuántos está diezmando? pero he visto grandes ministros en América he aplicado en Bolivia Argentina Brasil Ecuador Uruguay y he encontrado muchos ministros ladrones que no diezma al sumo sacerdote pero son buenos para dedicar de diezmas pero malos malos para Dios va Dios nos ayude Dios nos dé gracia Dios nos ayude Dios enséñame a hacer tu voluntad cambia mi mente para que esta mente se arrepienta y pueda cuadrar con tu palabra Dios le bendiga le damos gracias le damos gracias padre te damos gracias te amamos te bendecimos somos un pueblo somos un pueblo muy agradecido somos un pueblo contento de poder ver y entender que ha sido solo tu gracia ha sido tu amor padre derramándote derramándote con palabras de vida eterna y trayéndonos a tu redil de la palabra porque tu dijiste mis ovejas oyen mi voz y me siguen y te damos las gracias esta mañana porque no estamos siguiendo a un hombre no estamos siguiendo a un profeta estamos siguiendo al que trajo palabras de vida eterna y el único que podía traer palabras de vida eterna era tu hijo amado Jesucristo pues te doy gracias esta mañana que cada uno de nosotros estamos aquí alabamos glorificamos tu nombre y podemos decirte este día señor gracias por todo porque el que comenzó la buena obra él la perfeccionará y si tú comenzaste conmigo tú me vas a perfeccionar pero tú dijiste tu día ser perfecto como mi padre que está en los cielos perfecto ni el mismo se consideró perfecto porque no podía ser perfecto mientras estuviera en la carne no hay ni una carne que pueda ser perfecta eres tú el gran Dios perfecto y nosotros le damos las gracias le damos la onda le damos la gloria le damos la alabanza ayúdanos a muchos de nosotros a veces a decir una blanquita o una mentirita sácanos de ahí señor sácanos padre ayúdanos arreglarnos arrepentirnos y estamos contentos esta tarde padre estoy estoy sumamente agradecido por toda esta obra maravillosa que tú estás haciendo padre oro esta mañana por nuestro hermano jose cañete padre que ya salió del hospital padre tú eres el gran sanador padre tu palabra baje a su corazón y haya una reflexión de tu espíritu santo tu palabra sea bajando a mi hermana esposo de nuestro hermano carlos tocle que estaba enferma tú seas guiándole guardándole en tu gracia y en tu amor padre tú seas trayendo sanidad a nuestro hermano Hugo Vega y esposa porque para ti sea toda la honra y te da la gloria te amamos te bendecimos te decimos gracias dele gracias mi hermano como dijo su siervo el profeta riegue 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 lo que Dios nos ha dado esta mañana si hay una piedra que estaba estorbándola sáquela y deje que el agua siga corriendo para que esa palabra semilla pueda crecer para que esa palabra semilla pueda producir oh te damos gracia te damos la honra te damos la gloria oh señor te damos alabanza estamos sumamente contentos y agradecidos porque tú eres nuestro gran rey de reyes y señor de señores cada hermano cada hermana te da gracia porque tú nos vas a perfeccionar tú vas a hacer tu obra maravillosa tú nos llamaste tú nos escogiste tú nos trajiste señor te damos gracia aleluya a todos los hermanos que están a través del internet a mi hermano de Osorno padre sé tú con ellos señor a mi hermano que están ahí en Temuco padre lugares de Maquegua espada de las casas sé tú con ellos señor a mi hermano de Victoria tú eres el gran Dios real y verdadero padre a mi hermano de Blanco señor a mi hermana Freya en Faipote padre a mi hermano ahí en Longaví padre tú eres el gran Dios real y verdadero tú no lo dejarás a media señor tú lo perfeccionarás porque tú eres el Dios verdad te ruego señor por mi hermano que están a través del extranjero padre quizá algunos están como algunos hermanos a veces me hablan me conversan que están sintonizando el internet y viendo estos mensajes padre permite que sean vida para ellos señor y que el gran espíritu santo sea bajando y dando la revelación genuina la revelación prevaleciente y continuamente vivificante porque el único que puede revelar tu palabra es tu mismo señor te amamos te bendecimos te damos las gracias te alabamos señor oh estamos contentos esta mañana padre señor si nuestro hermano eladio campos ahí en panamá está escuchando que tu espíritu santo sea sobre él y sobre su congregación y nuestro hermano y nuestro hermano barrio y algunos hermanos pastores eres tu el dios grande eres tu el dios verdadero estamos aquí para alabarte para glorificarte para magnificar tu santo nombre 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 que es por sobre todo nombre gracias 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 aleluya cantamos a él mi hermano mantenga sus ojos cerrados y adórele a él si alguna cosa no ha sido cambiada Dios me cambia esta mañana que no quiero irme como entrado quiero irme renovado restaurado aleluya muchas gracias muchas gracias gracias me gracias para mi Dios tu padre yo tu te te ¡Gracias! 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 Tu salvación En después A tu hijo vino y fe Salvo Te compró Con su sangre Me limpió Unidad Yo soy Unidad Yo soy Unidad Yo soy Solo por mí Mientras Viva Señor Volta a él Tu amor Unidad Yo soy Solo por ti Un milagro Un milagro Un milagro Yo soy Un milagro Señor Un milagro Yo soy Solo por ti Mientras Mientras Viva Señor Mientras Viva Un milagro Yo soy Solo por ti Y lo milagro Y lo milagro dice Amén Gloria a Dios Gracias Padre Gloria al Señor Gracias, gracias, gracias Oh mi hermano Estamos contentos Estamos agradecidos ¿Verdad? Contentos que seamos un milagro A veces andamos buscando milagros Pero mírese usted Vivimos un mundo hermano Que todo lo absorbe La escritura dice El enemigo vendrá como río Arrastrando todo Más el Espíritu de Jehová Así que estamos agradecidos Somos de verdad un milagro hermano Que aunque tenemos falla Pero en nuestro corazón Hermanos Deseamos Amar al Señor Cada día Y que se refleje en nosotros Así que Gracias Padre Te damos Por este día Que nos has permitido Sentarnos a tu mesa A reflexionar Acerca de nuestra condición Pero estamos muy contentos Porque un día Cuando no te buscábamos Tú pudiste bajar Y te acordaste de mí Señor ¿Qué sería de mí? ¿Dónde estaría yo Señor? Pero ha sido tu gracia Que nos ha permitido permanecer Con el deseo ferviente Dentro del corazón A pesar de nuestra falla De amarte cada día más De sujetarnos a tu palabra Danos esa fuerza Y esa gracia Coloca de ese Espíritu Santo En nuestros corazones Para que vivamos La vida que a ti te agrada Señor Haznos libre De todo este yugo carnal De todo pensamiento Y podamos ser Verdaderos milagros Creyentes De tu palabra Así que bendice La audiencia Esta mañana Los que están conectados Bendice a cada uno Señor Que podamos mirarnos Que he sido tu gracia Solo tu gracia Señor Que nos permite Estar de pie todavía Caminando en un mundo Adverso, oscuro Lleno de perversión Y pecado Y cada día Va en aumento Señor Permítenos pararnos En tu palabra Sujetándonos a ella En obediencia Creyendo lo que tu prometiste Lo vas a hacer Y que pueda mirar Que un día El que comenzó La buena obra El traerá perfección Yo no puedo traerla Pero tu si Señor Haznos manso Haznos humilde Haznos sincero Señor Para que confesemos Nuestra necesidad Si hay algo negativo En nosotros Sácalo Señor Cámbialo Tu puedes cambiarlo Señor Tú eres el que cambia corazones Tú eres el que pone Tu justicia En nuestras injusticias Tú eres el que puede Colocar amor En nuestros odios Señor Ayúdanos cada día Y bendícenos Al retirarnos Señor Gracias por haber estado En tu mesa Gracias porque somos indignos Pero tú fuiste digno Bendícenos ahora Regrésanos a casa Señor A cada uno Cuídanos en el camino Y en tu mano Nos entregamos En el nombre del Señor Jesucristo Amén Dele gloria a él hermano Gloria a Dios Cantamos El tiempo se me fue La vida se gastó En el nombre del Señor Y seguí a Dios Siempre a mí Más que un nacido Muy fuerte Dios Como irá el cielo Seguro a mí Seré este mundo A vender Terminé donde crecer Y todo es puesto En paro fue Sin su gracia en ti, sé dónde estaría hoy Cabeándome los ritmos rompó Sin encontrar mi salvación ¿Cómo sería el ser? El día que sufrí Siempre corriendo Más sin pegar Sin su gracia en ti Mi alabanzador Con todo el corazón A quien quiso vivir Lugar tomar Y gritarle a complejar Y cuando el precio vio Le impostó De su amor Aún así por mí murió Pudriéndome al cielo Salvación de Dios Sin su gracia en ti Sé dónde estaría hoy Caminando pero sin un rumbo Siempreexplosion de mi salvación Si encontrar mi salvación Cómo sería суer Cómo sería ser En día de su camino Siempre corriendo, así te va Sin su gracia a ti Sin su gracia a ti Si no te estáis amados Caminando perros y con tu amor Si encontraste salvación Tu amor sería ser El día que surgí Siempre corriendo, así te va Sin su gracia a ti Sin su gracia a ti Si no te estáis amados Caminando perros y con tu amor Si encontrar mi salvación No conseguiría ser El día que surgí Siempre corriendo, así te va Sin su gracia a ti Siempre corriendo, así te va Sin su gracia a ti ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Úsame, soy tu imagen. Úsame, yo quiero servirte. ¡Aquello que parecía imposible! ¡Aquello que parecía no tener salida! ¡Aquello que parecía ser mi muerte! ¡Pero Jesús cambió mi suerte! ¡Soy un milagro y estoy aquí! ¡Aquello que parecía imposible! ¡Aquello que parecía no tener salida! ¡Aquello que parecía no tener salida! ¡Aquello que parecía no tener salida! ¡Pero Jesús cambió mi suerte! ¡Soy un milagro y estoy aquí! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!